¿Por qué ellos no combaten? 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 Aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay varios monitores, varias pantallas de televisión donde se da paso a la muestra de lo que ocurre en el territorio nacional. Podemos ver aquí los micrófonos donde hacen parte de la comunicación entre los que asistían a este lugar, a este búnker y sobre todo también los teléfonos directos. Los teléfonos directos cada una tiene una extensión en específica y bueno, aquí es donde vamos a tener pues esta situación. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sala de crisis del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. Este espacio fue diseñado y equipado con tecnologías de información y comunicaciones distribuidas en cuatro cuadrantes en los que se realiza el procesamiento e intercambio de información para la seguridad, empleando diversos sistemas de comunicación. Además, cuenta con autonomía de operación para atender una emergencia nacional relacionada con seguridad como pueden ser desastres naturales o provocados por el hombre. Actualmente, la Guardia Nacional emplea esta área para llevar a cabo el ciclo de inteligencia, intercambio, procesamiento, análisis y explotación de información, tanto de gabinete como de campo, de forma descentralizada, con todas las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional e instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En beneficio de la seguridad pública en todo el territorio nacional, estas funciones son realizadas de manera permanente las 24 horas del día por personal técnico especializado con preparación académica de nivel licenciatura, distribuidos en turnos de trabajo, quienes reciben una capacitación continua para el empleo y operación de los equipos tecnológicos y herramientas de análisis y operación de los equipos tecnológicos. Esta sala cuenta con cuatro cuadrantes, como les mencioné, primeramente, de este lado tenemos el cuadrante de operaciones. En este cuadrante llevamos a cabo las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento con los sistemas aéreos con que contamos. Tenemos aquí, en la primera pantalla del lado izquierdo, un espejo de la pantalla del CENAM, así como las trazas de los vuelos, que de las aeronaves que en un momento dado son identificadas que pueden transportar en una carga ilícita. En este cuadrante tenemos el monitoreo de medios abiertos de comunicación, así como una señal espejo del sistema de alertas sísmicas, de la alertas sísmicas, igualmente del ATA Nacional de Vriesgos, de la ATA Nacional de Protección Civil, y así mismo tenemos una imagen de la cámara que estoy enfocando al Bocán, por el campo cobertor. Esto es, aquí monitoreamos las incidencias que se presentan en las instalaciones estratégicas del país, de Petróleo Americano, de Comisión General de Electricidad. En este cuadrante hacemos las consultas a Plataforma México de todo tipo de personas que estén bajo un proceso judicial, dentro de una carpeta de investigación, o bien que sean personas que están detenidas. En este cuadrante colaboramos aquí con 250 unidades de análisis en todo el territorio nacional, con fiscalías estatales, federal y las policías estatales y municipales, para realizar consultas de personas, de vehículos, de placas, lo que es Plataforma México y Plataforma del Estado de México. El siguiente cuadrante es el cuadrante de análisis. En este cuadrante realizamos el análisis, la función de las actividades de inteligencia, tanto de operaciones aéreas como de casos de inteligencia, y aquí se lleva a cabo el análisis de esos videos que nos mandan de las aeronaves que realizan los vuelos, o bien, los vuelos en tiempo real inclusive, los podemos analizar aquí con las herramientas que contamos. Eso es básicamente lo que comprende esta sala, y les comento que el año pasado, en el sismo del 19 de septiembre, estando en esta sala, se presentó el sismo, estando en sesión el gabinete de seguridad, y se atendió desde esta sala, el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Ya después de esta presentación que nos hizo el comisionado, pues estamos avanzando por otro de los pasillos, rumbo al famoso túnel que conectaba la oficina de Genaro García Luna con este lugar, este famoso búnker, y bueno, aquí se puede ver a la distancia. Ahí podemos ver a lo lejos, este túnel, todos los compañeros de los medios, están llevando a cabo, pues, la captura de fotos, de video, y la entrada de este sitio, conducía a la oficina de la secretaría, y que conectaba con este espacio del búnker. Aquí está la entrada, podemos verlo en el fondo, 400 metros de distancia, de diámetro. Y bueno, así se puede ver, esta parte del túnel, esta es la parte que rodea el túnel, y aquí está la entrada hacia el búnker, y este es el famoso túnel. Ahí se puede ver a lo lejos el túnel y todo lo que contempla. La famosa joya de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues es esta, es esto. 400 metros de camino, todo acondicionado con luz, aire, para que no tuviera, tuviera calor, así que, ahí lo podemos ver. Y bueno, ya aquí, el resto de los compañeros, esperando poder acceder, ya están. A la espera de hacer este recorrido, que no duró más de, ¿qué, 10 minutos? ¿15? 15 minutos. 15, 20 minutos, ¿no? 15, 20 minutos duró, y así que, eso es lo que nos mostró la dependencia de gobierno sobre el famoso búnker de Genaro García Luna. La neta es que la sala de crisis sí está chida, debo decirlo, con sus pantallas, con toda la gente trabajando. Creo que sí, pudiera haber sido muy funcional si realmente se hubiera destinado al objetivo real, que era perseguir a los criminales y demás, pero honestamente, como ya sabemos, se utilizaba más para perseguir a los detractores del gobierno, para perseguir a los blancos del cártel de Sinaloa, para protegerlos. O sea, en realidad, todo este dinero se destinó para proteger y ayudar al cártel de Sinaloa. Imagínense toda esta tecnología a disposición del cártel de Sinaloa. Eso es lo que a mí se me hace impresionante, porque recordemos que Genaro García Luna, justo lo que pasó en el juicio, pues era un personaje que protegía a este cártel. Entonces, toda esta tecnología a disposición de un cártel, más la que obviamente el cártel pudiera tener. Y de ahí en fuera el túnel, ¿no? Creo que sí se me hace una, de cierta manera, un poco ridículo, debo decirlo, como tener todo este túnel de 400 metros para llegar a la oficina del secretario, cuando toda la operación está 400 metros antes. Parece un sentido de airecito, ¿no? Ajá. O sea, aparte se sentía así como el airecito del túnel. Y por ahí, justo creo que lo decía Vicente, parece ya no sabes quién se inspiró en quién. Si el Chapo en García Luna y su túnel, o García Luna en los túneles del Chapo, ya no sabes quién se inspiró en quién, honestamente, pero justamente es un túnel que se siente muy innecesario, dada la estructura y operación de este lugar. Y eso, asúmenle que la idea original era de Calderón inspirada en una serie de 24 horas. O sea, imagínense toda la lana que se destinó a un capricho presidencial porque vio una serie y quería un búnker exactamente como el de esa serie. Creo que eso es lo que se me hace todavía más ridículo. Dejando a un lado que la sala de crisis creo que podría ser rescatable, lo demás es una lanota que se destinó, que considero personalmente innecesaria, un gasto brutal para un berrinche y un capricho presidencial que ni siquiera fue utilizado para ayudar a los mexicanos. Ni siquiera, exacto, no dio resultados porque además fue financiado con el dinero de la iniciativa Mérida, por cierto, o sea, con dinero de Estados Unidos. Y a eso, asúmenle que se utilizó todo esto para proteger al cartel de Sinaloa. Creo que más decepcionados no podemos estar. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Vámonos, gracias por tu conclusión de este recorrido. Creo que agradezco yo la entrevista a mi querido lego, hermosa, como siempre. Pues aquí está, pueden ver el famoso túnel de Genaro García Luna. Aquí podemos ver todo lo que conectaba la oficina del secretario con el Munker. Así que ustedes saquen las conclusiones de lo que costó esta obra faraónica de más de 3 mil millones de pesos. No cabe duda que la guerra contra el narcotráfico tenía que tener los mejores lugares.